Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar del que es posiblemente uno de mis cinco libros favoritos. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar del que posiblemente sea uno de mis cinco libros favoritos y del que seguro es el libro que más veces he releído en mi vida. Hoy vamos a hablar de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Y es que hace dos semanas vi por Twitter que es que Netflix está preparando la adaptación en serie de este libro maravillosísimo y que tantas veces he releído. Fue una noticia que me encantó y que me inquietó a partes iguales porque, a ver, las adaptaciones de los libros que me gustan son como placeres culpables, ¿no? No me gusta demasiado que se adapten pero luego no puedo evitar verlas. Hay adaptaciones muy buenas, hay adaptaciones que se quedan en nada, pero verdaderamente es que este libro para mí es maravilloso, es muy especial. Por muy mala que sea la adaptación, no va a empañar el recuerdo maravilloso que tengo de este libro y de la primera vez que le leí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con él. El Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, como ya os he dicho, es un libro que leí en el instituto. Me lo recomendó mi tío, que le gusta también mucho leer, y para él es como uno de sus libros favoritos. Siempre que hablamos de él, opina que es un libro perfecto, y yo opino que es un libro perfecto. Si yo fuera escritora, daría un brazo por escribir un... Vamos, esto, o sea, es el típico libro que pienso, si yo escribiera libros, ojalá yo pudiera escribir algo como Cien Años de Soledad. Para quien no lo sepa, este libro nos va a contar la historia de siete generaciones de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo. Y para quien no lo sepa también, es muy útil cuando lo leáis, si no lo habéis leído, tener un árbol genealógico delante. O que os lo vayáis haciendo según vais leyendo, porque todos se llaman igual. Aureliano Buendía, Remedios, Aureliano, Aureliano José, Amaranta, Amaranta Úrsula... Los nombres se van repitiendo generación y generación, y hace un poco que te vayas liando si no vas acudiendo al árbol genealógico. Ese es uno de los motivos por los que yo he leído, he releído tantas veces este libro, y es que cada vez que alguien de Mientos no se pone a leerlo, y empezamos a comentar cosas de Aureliano, de Aureliano José, de Amaranta, de Amaranta Úrsula, de Remedios la Bella... Nunca consigo localizar del todo en el árbol genealógico quién es quién. Entonces me voy al libro, leo un poco, y al final me acabo picando y lo releo, porque me encanta. Esta edición, para que lo sepáis, es la que se sacó con motivo del 50 aniversario, está ilustrada y es una preciosidad. Es que es súper bonita. Es todo en tonos verdes, azules, grises, muy bonitos, y es que, de verdad, mira qué maravilla de ilustraciones. Merece muchísimo la pena, y la verdad es que os diría que no es un libro caro para lo bonito que es. Creo que no llega a los 25 euros, es precioso. Y han sacado ahora, en este mismo formato, y siguiendo esta misma línea, la edición ilustrada del Amor en los Tiempos y el Corera, también de Gabriel García Márquez. Y si alguien de literatura Random House está viendo esto, podría enviarlo aquí a la biblioteca de Lisbeth para leerlo y enseñarlo. Este es un libro que se publica en el año 67. Gabriel García Márquez tardó en torno a unos 15, 18 meses en escribirlo, pero la historia de Macondo llevaba en su cabeza desde el año 52. Es una historia en la que la muerte y la guerra tienen un papel muy importante. El papel del coronel aureliano Buendía, por ejemplo, está basado en la figura del Che y del propio abuelo de Gabriel García Márquez. Es un libro que nunca ha dejado de leerse, creo que nunca dejará de leerse, porque es una auténtica maravilla, que se ha traducido a cantidad de idiomas. Gabriel García Márquez empezó a escribirlo, y él estaba pensando en dejar la literatura. Justo antes de este libro había publicado otros cuatro, con un éxito relativo. Sus libros solían salir con una tirada de mil, dos mil ejemplares, pero tenía la idea de Macondo en la cabeza y se lanzó a escribirlo, y afortunadamente lo escribió. Su familia, dentro de su familia, su mujer, ese tiempo estuvo trabajando para sustentar a su familia y que él pudiera escribir y centrarse en esta historia. Y fue un libro que cuando su editor leyó, se entusiasmó con él. Y solamente leyó la segunda mitad, porque al mandarle el manuscrito, le mandaron por error el final del libro y no la primera parte. Cuando el editor lee la segunda parte, se lanza a buscar a Gabriel García Márquez, a intentar localizarlo para que le dé la primera parte, porque le ha parecido una maravilla. Y es un libro que sale con una tirada de ocho mil ejemplares, se venden todos, y fue un éxito fulgurante. Ya os digo, nunca jamás se ha parado de traducir y creo que nunca jamás se dejará de leer, reeditar, porque es una maravilla de libro y parte muy importante de la literatura universal. Por ejemplo, así como dato curioso, en su edición del año 80, en su traducción al ruso, la censura soviética cortó muchas partes que tenían que ver, cortó muchas partes que eran de contenido sexual y que hablaban de escenas sexuales, que fue algo que a Gabriel García Márquez no le gustó nada, que recortara en su libro. En el año 1989, él da una entrevista en el New York Times y dice que él no quiere que se adapte al cine, que si se adapta al cine, parte del encanto del libro, que es que la gente que lo lee le ponga cara a Aureliano, a Arcadio José, a Maranta y a todas las tirpes de los Buendía, y que le ponga ubicación a ese pueblo de Macondo y a esos escenarios, se pierde, porque ya el cine ya nos da un parámetro de cómo tiene que ser el libro. Y él no quería, él quería que esa magia que hay en el libro, que yo creo que es una de las cosas que me llamó la atención del libro y es esa magia, ese realismo mágico, esa manera de que al principio empiezas a leer el libro y digas, pero es que esto no puede ser, qué cosa más rara, qué está contando este hombre. Y luego tú a medida que te vas metiendo en el libro, las situaciones más raras se te van haciendo completamente cotidianas y normales y estás ya tan metido dentro de la familia y dentro de Macondo que es que todo te parece perfectamente normal y pasan cosas muy raras. Y entonces él opinaba que toda esa magia se perdía. Han sido muchísimas las negociaciones para llegar a un acuerdo para adaptar el libro, se ha llegado al final al acuerdo con los hijos del escritor, que serán productores ejecutivos, pero que dejarán cierta libertad para la adaptación del libro. No se sabe nada, se rodará en Colombia y los personajes estarán encarnados por autores muy importantes de América Latina. Tengo ganas y no tengo ganas. Tengo ganas de verla, la veré, por muy mala que sea, ya os digo, nunca se empañará el maravilloso recuerdo que el libro dejó en mí y lo que el libro supuso para mí y es un libro que nunca he dejado de leer y que nunca dejaré de leer y que creo que voy a volverme a leer ahora en esta edición maravillosa y que si no habéis leído, os animo a que leáis. Y por ejemplo, una de las cosas, tres de los motivos por el que los hijos de Gabriel García Márquez han dado el sí a este proyecto han sido, lo primero, porque Netflix cumplía dos condiciones importantes que había puesto el escritor para que este libro se adaptara. Una, tener tiempo, porque hay mucho que contar en Cien Años de Soledad y dos, que se rodara en el idioma original en el que el libro fue escrito. Él no quería que se adaptara como una gran superproducción de Hollywood porque opinaba que el libro era una parte importante de la historia de América Latina, que mucha gente que lo había leído se sentía identificado con aquellos lugares, con aquellos personajes y que esos personajes estuvieran encarnados por actores hollywoodienses súper conocidos, no sé, Al Pacino, Robert De Niro, era un poco como que desdibujaba un poco el sentido del libro y lo que el libro significaba para sus lectores. Otra de las cosas que ha hecho que se decanten por vender los derechos han sido los éxitos recientes que ha tenido Netflix con películas como Roma o con la tercera temporada o con la última temporada de Narcos y espero que con esto no pase lo que ha pasado con la última temporada de Narcos, Narcos México, porque no se oía nada, no se entendía nada, no podía seguir la trama porque no se oía nada, los actores eran como que se hablaban al cuello de la camisa y no sé si la habéis visto, yo intenté verla pero la he tenido que dejar porque es que no entendía nada, o sea, mis oídos no podían captar la trama porque no, era como, no sé, era como un sonido malísimo, no sé lo que ha pasado pero no se entendía nada. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios si habéis leído el libro, si os apetece leerlo, si os apetece la adaptación y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias!